Esta es una producción de Grupo Fórmula. Este lunes inició en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto para escuchar, supuestamente, todas las voces en torno a la polémica por la reforma eléctrica planteada por el presidente López Obrador y su 4T. Políticos, legisladores y especialistas harán escuchar sus puntos de vista sobre esta reforma. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos en general, la gente de a pie? ¿Cuál es la percepción entre la población acerca de esta polémiquísima reforma eléctrica? De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Muy buenos días, mi querido y fraterno Paco. Te escuchamos con el gusto y la atención de siempre. Igualmente, Ricardo, gusto estar contigo. Mira, pues es un seguimiento que tenemos ya desde hace varios años. Como recordarás, esta es la primera vez que se propone una reforma a esta industria. Hubo una que también fue bastante polémica y fue, yo te diría, tan discutida o más que esta, que fue la del expresidente Peña Nieto. Y antes hubo algunas propuestas, incluso desde la administración del expresidente Fox. Entonces, algunos de los reactivos que te voy a presentar esta mañana tienen un seguimiento de más de 20 años, lo cual nos da, pues, alguna idea de, creo, más o menos clara de qué está pensando la gente allá afuera, como bien dices, y en qué se sustenta esta opinión. Bueno, en resumen, te diría que da la impresión que la reforma del expresidente Peña Nieto en realidad nunca fue muy bien aceptada y se percibía de manera negativa. Dado esto, pues, la nueva propuesta del presidente López Obrador parece que goza de alguna popularidad. Te doy a algunos indicadores. Primero, preguntamos por la Comisión Federal de Electricidad, si la gente consideraba que esta era una empresa moderna o rezagada, que, como bien sabes, pues, es la responsable en el gobierno, en el estado de proveer estos servicios. Desde diciembre de 2013, es decir, cuando estaba discutiéndose la reforma eléctrica del expresidente Peña Nieto, 50% pensaba que estaba rezagada y 44% pensaba que era moderna. En enero del 14 esta opinión era aún peor, 60% pensaba que estaba rezagada, 26% pensaba que era moderna. Enero del 15, parece que es un momento de excepción donde se le ve mejor a la Comisión Federal de Electricidad, 52% cree que es moderna y 40% rezagada. Y finalmente, en nuestro último registro, a finales del año pasado, cuando empieza esta discusión, tenemos los mismos porcentajes que hace ocho años, 49% cree que está rezagada y 44% moderna, prácticamente igual que diciembre del 13. Por eso, cuando se pregunta de manera abierta, usted considera que la Comisión Federal de Electricidad debe fortalecerse o es mejor desaparecerla, nadie ha hecho esta propuesta, simplemente con el propósito de radicalizar opiniones, preguntamos esto, debe fortalecerse 80%, es decir, cuatro de cada cinco adultos, mayores de 18 años en este país, creen que debe de fortalecerse. Esa sería una primera razón para simpatizar con la reforma propuesta por el presidente López Obrador. Luego preguntamos a usted, ¿le ha beneficiado o le ha perjudicado la reforma eléctrica que se realizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Y esto lo tenemos desde julio del 14, tenemos otro registro en noviembre, diciembre del 14, enero del 15, mayo y marzo y mayo del 15, en noviembre del 15, tenemos enero del 16, es decir, es un registro durante toda la administración. Y en todos estos meses, trágicamente alrededor de 48, 45, entre 45 y 53% pensaba que ha perjudicado o que les había perjudicado la reforma del presidente Peña Nieto. Nuevamente, digamos, tenemos que el punto más crítico, me parece curioso interesante, al final de la administración, 82% llegó a decir que le había perjudicado y nuestra última medición dice que 55% cree que le ha perjudicado. Esta, la siguiente pregunta es donde tenemos un registro más largo, que es el que te mencionaba, es una serie larga de cerca de 20 años. Tenemos, la primera vez que preguntamos esto fue en noviembre de 2002, y preguntamos, ¿usted está a favor o en contra de ampliar la participación de capital privado en la industria eléctrica? Y aquí, pues igual que pasa con el petróleo y con otras industrias, Ricardo, pues parece que hay una posición muy clara, muy establecida, que es casi del libro de texto con el que nos formamos en la plenaria. La gente no quiere que el privado invierta, así lo ha pensado la mayor parte de la población, digamos el primer registro que tenemos de noviembre de 2002, pues así lo ha pensado el 60% que estaba en contra de que el privado invierta a la industria eléctrica y solamente 22 a favor. Durante varios años tuvimos otros registros, en junio del 2003, 50% en contra, agosto del 5, 49% en contra, uno de los puntos más bajos fue el noviembre del 3, pero era 40% en contra y 21% a favor, en noviembre del 6, 56% en contra, te estoy dando como algunos ejemplos, mayo del 13, 50% en contra, enero del 14, 51% en contra, en enero del 15, un punto de inflexión, finalmente nunca ganó el a favor, pero la posición de indiferencia del a favor y en contra ganaba en ese momento, sin embargo el en contra era 33%, y en esta intervención tenemos 48% en contra, es decir, si hay al parecer una visión crítica, no sé si llamarlo prejuicio, porque pues digamos no pasa necesariamente por una visión analítica o una visión de las ventajas o desventajas de que el privado invierta, pero esa es finalmente la posición o lo que piensa la ciudadanía, y como te señalo, pues es bastante estable, esto lleva más de 20 años o así. Preguntamos después, y este es un dato que me lleva mucho la atención, y usted cree, perdón, simplemente para, para decir por qué, porque la mayor parte de los críticos de la reforma creen que va a ser de otra manera, pero así lo preguntamos, ¿usted cree que con la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, el precio de la luz aumentará o disminuirá? 51% cree que va a disminuir, 30% cree que va a aumentar. Finalmente, de manera consecuente, cuando preguntamos si la propuesta de pendiente o del presidente Calderón es un avance o un retroceso para el país, durante toda la administración de pendiente, la idea de que es un retroceso o es un retroceso intero, algo enero del 15 nuevamente, y quien pensaba que un retroceso en diciembre del 14 era 45%, y de enero del 14 a 50, subió a 56 enero del 17, y hasta el final de la administración enero del 17, 75%. Cuando lo preguntamos respecto al presidente Peña Nieto, revierte los porcentajes y solamente 21% cree que es un retroceso, y 66% es un avance. En resumen, también, claro, te diría, da la impresión que parte o buena parte de la popularidad de la reforma del presidente López Obrador, además de que, digamos, él goza de popularidad y es muy importante el emisor de una propuesta para verla con buenos ojos, pero da la impresión también que por estos antecedentes la reforma del presidente Peña Nieto nunca se observó bien, y pues, digamos, algunos críticos dirían que no obstante que en términos reales bajaron los presos de la luz, nunca se le dio con buenos ojos, y creo que eso es parte de lo que explica la popularidad o la aceptación de la propuesta del presidente López Obrador. Como siempre, muchas gracias por tu participación, siempre muy, muy valiosa, mi querido Paco. Abrazo fraterno, estamos al habla. Abrazo Ricardo, gusto estar contigo, como siempre, un abrazo. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx